Continuamos en Loquimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La Comisión Ciudadana de Selección de la Máxima Autoridad de la Defensoría Pública convocó a los postulantes a rendir el examen teórico práctico previo a la etapa de impugnación de candidaturas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con el doctor Ricardo Morales, postulante a Defensor Público, para hablar sobre este concurso para designar a la Máxima Autoridad de la Defensoría Pública. Hay cuestionamientos, hay al menos cierta incomodidad sobre lo que ocurre. Gracias Ricardo por estar con nosotros. Gracias Fausto, buenas tardes a la ciudadanía. Bueno, en efecto, el concurso de Defensoría Pública ha tenido varias situaciones. Hay varias acciones de protección presentadas por la actual autoridad de la Defensoría Pública, una innumerable cantidad de acciones de protección, en las cuales realmente ya se está considerando que hay un abuso del derecho. Pero lo fundamental es que... ¿Y esto ha sido prácticamente para postergar y dilatar el proceso? No hay otra lectura, es decir, ha habido varias acciones de protección que han derivado en retardar el concurso para Defensor Público General, que lo lo hable de la comisión actual, porque acordémonos que la anterior comisión fue destituida precisamente por determinadas irregularidades que se presentaron y que fueron denunciadas inclusive por asambleístas. Entonces, la nueva comisión ha retomado el concurso, nos han notificado a los postulantes el día primero de febrero con la remodelación del mismo a partir de las reconsideraciones. Lo cual yo no comparto. ¿Por qué razón? Porque hemos sido notificados previamente, o mejor dicho, ha sido notificado el expresidente de la Comisión de Selección para Defensor Público a través de una resolución de un juez de Montecristi con una acción constitucional a través de la cual suspendía la prueba escrita. Es decir, que el juez debía acatar esa resolución y suspender hasta la prueba escrita para que se dé en posterior fecha. Sin embargo, se dio la prueba escrita y se dieron las calificaciones. La nueva comisión, yo he pedido y he solicitado a la comisión actual una impugnación a través de la cual yo solicito precisamente que se retome el concurso a la prueba escrita. Inclusive, que se vuelva a nombrar el notario, porque el notario legalmente, de acuerdo al reglamento, debe ser nominado por el Consejo de Participación. ¿Por qué retos la prueba escrita? Porque precisamente había una acción de protección, una resolución de un juez constitucional que determinaba antes de la realización de la prueba escrita, esto es a las nueve horas, minutos antes, determinaba que se suspende el concurso y no se lleve a cabo. Pero eso tiene más vicisitudes. El tema del nombramiento del notario. El notario debía ser nominado legalmente por el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, lo nombró la comisión anterior, lo cual deviene ilegal. Lo que yo pretendo es que precisamente los concursos se lleven de manera transparente, de manera idónea. Hoy, hace una hora, hemos recibido precisamente directrices para la realización de la prueba práctica del concurso de defensoría. Y vamos a hablar de esas directrices, porque de acuerdo al comunicado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el concurso para la defensoría pública, dice, por ejemplo, las directrices. La primera, las y los postulantes tendrán 20 minutos para preparar la exposición del caso práctico asignado. En el lapso de tiempo no podrán utilizar ningún medio de apoyo tecnológico, libros o códigos, etc. Esto un poco como que deja un vacío. ¿Por qué no podrían utilizar los códigos? Exactamente. El abogado particular o el propio defensor público, hoy estamos hablando de un concurso para defensor público, cuando el defensor público reemplaza a un abogado particular en virtud de cualquier situación que la ley lo permita, el defensor público cuando va donde el juez, el juez le da un tiempo para que él revise el caso y lógicamente prepare su defensa. Aquí tenemos siete materias, alrededor de siete materias. Niñez, familia, el tema penal, el tema laboral, el tema constitucional y el tema procesal. Son seis materias que, lógicamente, de diversos tópicos, puede ser riesgos laborales, puede ser contratos de obra cierta en el tema laboral, en familia puede ser el tema de divorcio por motoconsentimiento, alimentos, etc. Ojo que nosotros los casos no los tenemos. Los casos nos los van a presentar el día de mañana. Tienen 20 minutos. Lo cual no es académico, me explico. Es decir, no es obvio para un concurso. Hemos sido testigos de varios concursos. Y en los concursos, lógicamente, para preparar un caso, se te da un computador en tu turno y tienes acceso a las herramientas tecnológicas para precisamente construir el caso. Todo abogado tiene que construir una teoría del caso. Y en la defensa... En cualquiera de los casos emblemáticos, en cualquiera de las audiencias ha ocurrido esto. En cualquiera de las audiencias ocurre esto. Entonces, hoy, sorpresivamente, nos viene esta comunicación en la cual, aparte, solamente nos permiten ir con un papel y un lápiz para preparar el caso de mención. Pero, está bien, nosotros somos los abogados y quienes me escuchan y son colegas, tenemos una especialidad. Puede ser en constitucional, puede ser en penal. Pero, realmente, abarcar todas las materias comprende una dedicación especial. Y, particularmente, para una prueba práctica, lógicamente, hay que construir el caso. Entonces, pero voy más allá. Voy más allá en el sentido de que el concurso, antes del nombramiento de los docentes que están llevando la prueba práctica y la prueba teórica, la prueba, sí, la teórica, han sido designados, coincidentalmente, siete docentes de la Universidad de Santa Elena. Es decir, aquí en este país no hay otros docentes que no sean de la Universidad de Santa Elena. No hay prestigiosas universidades o docentes de prestigiosas universidades, como la Universidad Central, como la Universidad Católica. Y tuvo que haber diversidad, quizá, en el tema académico, incluso, de los centros universitarios. Totalmente. Fueron llamados varios docentes de diversas universidades. Sin embargo, coincidentalmente, han sido exclusivamente los docentes de la Universidad de Santa Elena, que para criterio de la excomisión, seguramente son catalogados en similares condiciones que los docentes de Oxford o de Harvard. Ahora bien, otro de los puntos que están mencionando en estas directrices, dice, una vez realizado el sorteo, él o la postulante pasará a preparar su exposición únicamente con un papel disferográfico que será asignado por el equipo técnico. Exactamente. Es decir, es antitécnico. A lo que yo voy es que el defensor público, en su actividad, tiene que ir preparando su caso. Tienen no unas computadoras haciendo los exámenes. Lo que nos están diciendo es que el defensor público, cuando le llama a un juez y va y reemplaza a un abogado particular, tiene que ese rato, sin ninguna otra orientación, sino ese rato, coger el caso y defender. Puede ser posible, pero no es técnico, no es académico. Estamos concursando para defensores públicos generales. Queremos gente profesional en principio, porque la idea es que actúen como en la vida real ocurre en una audiencia, como en la vida real ocurre en un juicio. Exactamente. Y que conozcan la institución, porque va de la mano también el tema del concurso, que sea tanto de méritos y oposición, pero también que tenga conocimiento de las necesidades de la institución. El actual defensor público, lamentablemente, ya no representa ni a sus propios compañeros, que son los defensores públicos. Y reitero, se ha mantenido en la defensoría pública a través de acciones de protección, que ya son similitud a abuso del derecho. Prórrogas sobre prórrogas. Y hablamos otro, vamos a leer la tercera de las directrices dadas por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Comisión Ciudadana de Selección y Designación de la Primera Autoridad de Defensoría Pública. Al momento de la exposición, él o la postulante no podrá hacer uso de ayuda a memoria, notas de apoyo, audífonos, etc. Audífonos entendible. Notas de apoyo, ayuda a memoria, nuevamente, antitécnico. Una defensa técnica, lógicamente, tiene que, por ejemplo, si es que hay un debate, contra el debate, un interrogatorio, contra el interrogatorio, va haciendo sus apuntes, va haciendo sus anotaciones. Como en la vida real. Igual, para sus casos, tiene que hacer sus apuntes, sus puntos principales, para exponer. Es decir, nosotros, yo considero que en eso van a estar de acuerdo los otros postulantes y los abogados que defienden casos, en que no se está pidiendo aquí una prerrogativa o una ayuda. Lo que se está pidiendo es precisamente transparencia. Porque la lectura que damos es que posiblemente, como tenemos a siete catedráticos de una única universidad, que la comisión anterior trató de direccionar este concurso y sería gravísimo para el país. Nosotros felicitamos al Consejo de Participación Ciudadana en virtud de que ya se designó al Contralor de una manera transparente, un hombre de carrera y un hombre que realmente hoy está fortalecido en su posición. ¿Se está quizá minimizando la designación del nuevo defensor público? Quizá por estos, digámoslo así, deslices. Yo creo que todas las autoridades son fundamentales. La institucionalidad del Ecuador se ha venido a menos. Tenemos vocales del Consejo de la Judicatura que están en procesos penales, inclusive con dos personas que están detenidas. Hoy, por suerte, ex-vocales. Son ex-vocales. Tenemos un defensor público encargado cinco años. Tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia que no fue elegido por mayoría, sino a través de una resolución está encargado. Lo que hay que hacer es precisamente fortalecer la institucionalidad. Y la institucionalidad se fortalece exclusivamente con transparentes procesos, transparentes concursos que sean precisamente de méritos de oposición y también estén concatenados con el conocimiento de la entidad. En este caso, yo tuve la suerte de ya ser coordinador nacional de la Defensoría Pública y Defensor Público General encargado. Ahora, el tiempo no está de lado de los postulantes. ¿Qué debería o qué proponen ustedes que debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana? En este momento, la decisión es de la Comisión. Es decir, rever la decisión que han tomado respecto a los casos prácticos. Y reitero, potestad del Consejo de Participación Ciudadana es retrotraer al momento adecuado este concurso, que en virtud de la sentencia de la resolución del juez de Montecristo, Montecristo debe ser desde el momento en el cual se suspendía la prueba escrita. Es decir, debe retomarse a la prueba escrita para que haya transparencia en el concurso. ¿Cuántos postulantes están? Y en esta línea de su denuncia, ¿están algunos otros postulantes? Bueno, estamos en este momento 12 postulantes. 12 postulantes que hemos llegado a esta fase. En principio estaban alrededor de 54 postulantes. Entonces, es la fase final. De aquí viene la fase, la prueba práctica, si es que no se hace lo correcto, que es lo que yo sugiero, y vendrá en la etapa de impugnaciones. Ahora bien, y vuelvo a la pregunta, ¿hay otros postulantes que estén en esta misma línea de cuestionar al menos estas directrices? En la prueba escrita, ya hubo un postulante que precisamente puntualizó todas las irregularidades en el nombramiento del notario que había sido considerado a través de la comisión y no como legalmente se debía hacer a través del Consejo de Participación Ciudadana. De igual manera, impugnaba la forma como había sido convocada la prueba escrita. Entonces, no soy el único. Son algunos de los postulantes que estamos insatisfechos por la manera como llevó la anterior comisión, que es loable y aplausible el tema de que se haya retomado el concurso, pero debe hacérselo de la manera adecuada, de la manera correcta, que es en el momento oportuno. Para cerrar, pongamos un poco en contexto la importancia de Defensoría Pública. La Defensoría Pública es tan importante para la ciudadanía porque garantiza los derechos de las personas que vienen de sectores vulnerables. Es decir, de quienes requieren de atención prioritaria. Esto es personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, madres embarazadas, personas privadas de libertad, víctimas de delitos, el tema de los temas de violencia sexual, temas de violencia psicológica. Es decir, defiende los derechos de quienes no tienen un abogado particular, de quienes no tienen los recursos para garantizar una defensa técnica a través de... ¿Cuáles son los casos que mayormente se ocupa la Defensoría Pública? Bueno, tiene casos de niñez, temas de alimentos... ¿Qué son los principales, creo yo? Son el mayor número, exactamente. De ahí tenemos temas penales en favor de las víctimas, también en favor de los procesados, temas laborales en favor del trabajador, temas de migratorios en temas de migración, sí temas constitucionales. Es decir, la Defensoría Pública abarca muchas situaciones que son de importancia, de relevancia para la defensa de los derechos de los ciudadanos que son de menos recursos y que pertenecen y son de grupos de atención. ¿Espera un pronunciamiento del Consejo de Participación? Yo considero que es urgente un pronunciamiento del Consejo de Participación y básicamente el día de mañana de la Comisión que tiene que rever ciertos procedimientos. Esperamos a ver la respuesta, por supuesto, por parte de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay denuncias, no son temas menores, el tema de cómo se está manejando este concurso para Defensor Público. Creo que es importante también transparentar, como se ha dicho, todos estos procesos, además de hacerlos técnicos, tal cual ocurre en la vida real. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.